Bueno señores, damos inicio Aquí estamos, selecciona el barrio Seleccionamos el barrio Puerto Rico Seleccionamos el jugador Elegimos el que ustedes quieran Esos son personajes estándar Se van a colocar personajes posiblemente reconocidos de los medios O personajes que estén, o diseñar personajes Bueno, vamos a cogerlo Ya seleccionamos el barrio, entonces ahora vamos a iniciar el juego Ya seleccionamos el barrio Puerto Rico Bueno entonces, vamos a darle un tour por acá Antes de Ellos no mueren tan fácilmente Bueno señores, tenemos que Vamos ahora, este es el barrio Puerto Rico de Los Mina Quien ha ido a Los Mina y el barrio Puerto Rico ya sabe, conoce Que esta es la calle Primera Del barrio Puerto Rico Esta es la calle Eñi, esta es la calle Primera Ahora vamos a dar un recorrido por la calle Primera Primero vamos a buscar unas armas que tengo por acá Aquí tengo unas armas Que tengo que coger Voy a coger unas armas Bueno, esta es una de mis favoritas Esta y luego busco otra Esta es otra de mis favoritas también Bien, bueno, por ahí arriba Hay otras cosas que mirar Aquí, pero luego miramos Vamos primero a hacer un recorrido en el barrio Con mucho cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, cojo aquí Oh Dios, me dieron, me dieron, me dieron Vamos, bueno, miren Esto acá es la calle Primera De barrio Puerto Rico Los que conocen la calle Primera Deben de reconocer esta parte de la calle Primera Seguimos el recorrido Bueno, calle Primera Lo más similar Agarra esta gente y Ya saben, esta es la calle Primera Del barrio Puerto Rico Estamos en proceso Todavía no está completa Ah, pero mira dónde vienen Debo de tener mucho cuidado Que me pueden acorralar Así es que señores Eso me falta ahí Por reconstruir Pero lo que reconocen este lugar Ah, por aquí vienen más Cuando los que reconocen este lugar Ya saben de dónde estamos hablando Esto, miren que colmado Que está acá Esto que está aquí es La calle Primera Del barrio Puerto Rico Entonces continuamos La intención es acabar Con estos Pero Son casi indefensibles Hay que darle mucha, mucha bala Para que puedan caer rápido Miren señores Aquí Ya saben Ellos están lentos Pero luego cada vez Va mejorando La velocidad También debo de estar lejos De los otros Que puedan venir Bueno, ese ya cayó Miren Ellos van a acelerar Su velocidad Hasta alcanzarme No me la puedo acercar todavía Porque ellos tienen En la mano Ok Ahora sí Puedo recogerla Miren Se están acercando Vienen corriendo Señores Ya saben Que tengo Una situación Complicada Porque vienen Más rápido Estoy en una zona Algo complicada Que es la calle Primera Pero Se van sumando Cada vez más Así es que Vamos a hacer un recorrido Ya vimos la calle Primera Wey Me van a caer atrás Señores Es algo tenso Esto realmente Porque me persiguen De todos lados Y debo de buscar Más armas Miren Vienen cada vez Más rápido Vienen de todos Los sitios Vienen Oh dios Pero Casi me agarra Se me fue Se me acaban las balas Señores Se me acabaron las balas Tengo que coger El otro arma Rápidamente Se me acaban las balas Señores Me acaban las balas Tengo que buscar almas Tengo que replicarlo Se me acaban las balas Por completo Señores Uff Es difícil Señores Esta es una situación Complicada Cuando se te acaban las balas Realmente Hay que correr mucho Y saber jugar con ellos Saber jugar Para engañarlos Puede llegar a tiempo La que no tiene Es esta ¿Cuál puedo coger? Esta Vamos a ver Ok Vengan conmigo señores Ay dios Vienen 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 No Me escaparon Señores Te fuñiste Ahí dice Te fuñiste Oh dios Vamos a reiniciar el nivel Que no podemos quedar así No podemos quedar así Vamos a ver dónde viene más Bueno Continuamos señores Ya una vez voy por el arma preferida Vieron que me quedé sin balas Es difícil cuando uno se queda sin municiones Por eso hay que saber administrarla ¿Ven que ahorita que fue lo que me dijo? Ok Que hay mucho por ver Bien Estos grandes Hay una estrategia para matarlos A estos Que mueren de una vez Entonces lo voy a dejar de último Como ellos caminan Ya cuando yo esté bien acorralado Entonces yo voy y los extermino Pero realmente es complicado Miren Tengo cuatro De los gigantes Encima de mí Entonces Debo de acumular Una serie de puntos Para yo poder exterminarlos No es que es tan sencillo Mientras tanto Voy terminando A los más pequeños Bueno entonces La cañada Miren Cañada por acá Oh shit Salieron por acá Ok Me da tiempo Por acá Puedo recorrer Miren Esto Lo recojo Y salgo Y Salto No puedo Tengo que ver Ok Ok Bien Perfecto Todavía no acumulo Los puntos Le voy a acumular Mil puntos Para poder Aniquilarlos Llevo 800 Todavía Son mil puntos Que necesito Así es que Cayó Voy por Todavía llevo 800 Puntos Señores Cambio de arma Para aniquilarlos Más rápido Ay Oh shit Ay Casi Casi Me matan Uff Bien Entonces aquí Me lo llevo a todo Bien Ya llevo Ya acumule Miren 1674 puntos Ahora si Puedo Exterminar A los Rojos Los rojos Se llaman Los demagogos Entiendan Esa palabra Aprendanse Esa palabra Los demagogos Son los rojos Los que se la dan Aunque nadie puede Con ellos Pero al final Terminan Aniquilados Continuamos Señores Esto aquí Tengo que Acabar Con los demagogos Que se acercan Entonces Acá En el peaje Es que Los aniquilo Entonces Presiono acá Y ahí Cae el líquido Que los va A aniquilar Ustedes Escucharán Los gritos Ahora Oigan Como caen Oigan Oigan Como van cayendo Tengo que Estar Atento Atrás Es el líquido Que está ahí Es lo que Los aniquila Se me acabó Se me acabó El líquido Puedo coger Un poquito más Aniquilar Eso Ahí es Que se aniquilan Eso Miren Que vienen Algunos más Que vienen Por allá Pero si se acaba El líquido Antes de que Ya lleguen Me siguen Ok Van cayendo Van cayendo Señores Miren como Están cayendo Todos Yo también De estar Pendiente En todos Los ángulos Aquí tengo Unos puntos Que tengo que recorrer Bien Vamos para el barrio Con mucho cuidado Ahí vienen Vienen más Por acá Vienen de todos Los lados Señores Tienen que tener En cuenta Vienen muchísimos Por todos Los lados Ok Estos que vienen Corriendo Los voy a aniquilar Acá Ya saben Que este es el punto De aniquilarlo Cuando vienen Todos Aquí es Que vienen Todos Y se aniquilan Con este líquido Muy bien Miren como Todos caen Ahí Pero Debo de estar Pendiente A que cuando Ellos vengan Caigan todos Mirenlo Muy bien Cayeron Todos Pero ahora Se van A Se van A materizar Más Cada vez Son más Y muchos Más Tengo que aniquilarlo De una vez Vamos para el barrio Vamos ahora Para el barrio Puerto Rico Otra vez La calle primera Miren como Vienen Toda esa Manada Que viene Desde allá Miren como Vienen Todos Señores Pero Si me acaban Las balas Vienen Más 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 Ahí Señores Me van Alando Entre esto Miren Hasta Cogeando Vienen Se fueron Señores Entiendan Que se van Multiplicando Todo Se van Multiplicando Cada vez Más Y muchos Más Así es Que Hay que Estar Atentos Miren De allá Andere Cae Miren No puedo Dejar A ningún Muerto Lo puedo Dejar Vivo Miren Señores De todos Lados Miren Allá Vienen Miren Por ahí Vienen Miren Tese Agrupir Hay que Mirar En todos Los lados Y Las balas Casi Se me Acaban Miren De todo El punto Ay Dios Se me Va Yo Voy a correr Señores Correr 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 Y Señores Ahí van Cayendo Bueno Señores Estamos En una Situación Muy Difícil Porque Cada vez Se multiplican Mucho Más Y Mucho Señores Así Estamos En una Situación Te Fuñiste Ya Señores Ya Vieron Algo Que Bueno Espero Que Le haya Gustado El Proyecto De Los Minas City Así Va El Juego Ya Te Vieron Ya Vieron Como El Demagogo Es Este Que Siempre Quieren Venir Detrás De Uno Ya También Le Acabo De Mostrar La Calle Eñ De Los Minas De Barrio Puerto Rico Esta La Calle Primera Ya Le Mostré Todo Ya Vieron Acá Ya También Le Mostré Como Pudieron Ver Le Mostré El Centro De De Municiones Donde Usted Se Puede Suplir De Armas Es Acá Ya Le Pude Mostrar Cuál Es Mi Favorita Que Es Esta Que Es Mi Favorita Y También Esta Es Otra De Mis Favoritas Que Es Esta Otra De Mis Favoritas También Por Acá Estas Son Otras Miras Que No Están Programadas Todavía Pero Si Me Quedo Aquí Arriba Van A Subir Los Zombies Y Me Van A Llevar Con Todo Bueno Señores Tengo Una Situación Difícil Ahora Mim Entonces Ya Le Mostré Toda La Situación Aquí Los reúno A todos Señores Este Es Un Punto Para Yo Probar Aquí Yo Los Reúno A Todos Como Todo Político Pero Entiendo Que Lo Que Me Quieren Slumber Así Vamos Señores Ah Le Debo Presentar Otras Armas Que Tengo Verdad No Me Puedo Descuidar De Ninguno De Los Dos Lados Porque Los Demagogos No Caen Tan Fácil Así Es Que Tengo Que Tener Muy Pendiente De Que Los Demagogos No Caen Tan Fácil Tengo La Trampa Lo Dejo Mudiéndose Mientras Le Voy Mostrando Y Esta Gente Yo No Esperaba Aquí Parecida Al por los retomados ok tengo que abrirlo con 100 puntos y nada más tengo 44 wow voy a mostrarles de un pronto otra arma que tengo por acá que es muy interesante vamos a mostrarle ¿dónde está? ¿dónde está? es una de esta a ver si es esta no, no es esta déjame ver esta 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 sí, yo mío desde lejísimo ahhh, me dieron corre uff, brinca, brinca brincando, ok uff bueno miren este con el brazo cortando bien wow, señores miren como mi agarranca van ahí pero yo con esto miren, lo pongo cerquita miren, eso es la cabeza que le dieron miren como cayeron miren, miren allá, miren pero eso es cuando yo estoy bien de lejos y voy a recorrer esos punticos que me hacen falta recorrí entonces, señores miren como ay, santo dios miren, yo estoy tan viendo tengo que re-reagrarrelar eso por ahí miren como se está eso es cada vez más y más y más este punto de acá tengo que recogerlo ok entonces cambio de arma miro que para acá no venga nadie y vamos ahora un momentico el barrio de Puerto Rico otra vez miren el partido ay, 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 ay miren quien te trae de mí miren quien te trae de mí señores miren ese miren, miren, miren le voy a dar pero es que ese no muere tan rápido bueno vamos a la calle primera, señores la calle primera pero ya que aquí vienen gente ay, ay, dios mío cuánto otra vez mi señor recen por mí que me van a lamber ay, dios señor tiene que darle la vuelta para yo poder meterlo ay, santo todo eso viene a entrar ay, vienen los rayos sí vienen a la gavata corre, 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 corre ay, señores casi me la han ven miren, miren todas miren, miren cuánto tigre trae de mí miren cuánta gente no, pero yo me voy de aquí miren ahora como ellos miren, están viendo miren, miren miren ay, palita no te me vayas a cava ahora bala, bala bueno, señores la situación se complica pero otra vez seguimos vamos a ver venía un muerto quedó vivo ay, uy, uy espérate te da un solo espérate te da un solo te da un solo ay, no espérate ay, no y ahora quién podrá defender estoy jugando al topado con este ople ahora miren, señores cayó, cayó uff, cayó miren ay, para allá y por acá y eso señores son cada vez más ay, la bala no tengo bala ay, si me quedó el chico ah, no, señores oigan, hasta cómo está el perro ya uff bueno, señores como que hay poca gente como que hay poca gente ya vamos a ver porque de aquí salen muchísimos ay, miren acá bueno, señor aquí hay que estar alerta porque en cualquier parte te pueden salir señores señores, la bala aquí no que dura mucho ay, viene este gigante auxilio ay, no, no, no ay, no, no ay, donde estoy yo, señores para la calle cambia de arma cambia de arma corre, hombre señores corre corre y todo esto tiene que trañar te fuñiste contra, señores bueno eso es todo por hoy espero que le haya gustado los Mina City chau chau